Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y estamos en mapa de rascacielos Estamos en este caso con glitch Pero tranquilos que no voy a hacer el glitch Que no sea así amiguitos Pensaba que estaban aquí Pero no, no están aquí Están en exposición, en trabajo Que tenga uno, tenga uno, tenga uno Se ha expirado el cabrón al final Vale, salvaje al compañero Cuidado amigo Uy, se está jugando Madre mía y ese castaño que cojones ha sido Y ahora sí que sí Madre mía Pues la verdad es que no doy ni una a la cabeza Voy todo a pecho Y no doy ni una, aún así Y... ¡Papa! Esa es la hora de la poca caída de la cabeza Y tampoco volver al pecho ¡Madre mía! Voy a intentar jugar Joder, volve mucho, bastante bien, eh Voy a intentar jugar simplemente, digamos Como si jugaría glitch, ¿vale? En plan muy a saco y sin glitch, por favor O sea, que se puede jugar igual de bien con él Sin usar la mierda, la mierda esa Por favor Vamos a ir con este Con Bihil 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 What the fuck, se ha quedado pillado ¿Por qué no me coge la mira? Que no Que quiero Por favor Que quiero una mira de punto rojo Ahora me estoy acostumbrando a las puntos rojos Vale, vea, vea Gracias Nice, justo a tiempo La verdad es que llevaba tiempo sin cogerme a glitch Pero, pero bueno Es bastante tochete Lo que pasa es que siempre se me Se me olvida usar la habilidad, ¿sabes? No sé, prácticamente el cegar Pero bueno Joder, bastante rápido el pavo este No me cojo a Bihil prácticamente desde Desde que salió en la temporada pasada Con eso os lo digo todo La me gusta y tal, pero no sé Tiene de falta algo A ver cómo dispara esto Uy, esto es un Un láser, vaya Uy, si pide la Pero si te he pegado, loco A ver, si que sí Si podemos hacer el spawn pick por aquí No, por aquí no vienen Uy, se cae No, por aquí no han venido por el hecho de que no han roto la cámara Vaya Y si no rompen cámara O son muy listos O no lo han roto Estoy esperando que se asome por aquí Ups Tengo escudo Se va a tener que morir, ¿no? Muerto Ah, aquí es un escudo ¿Tú crees que iba a hacer? ¿Qué hijo de perra? Iba a hacer el glitch Porque bueno, el glitch se puede hacer con todos Con todos los Con todos los escudos No pierdas la fuerza por la boca ¿Quién era? Un maletispo creo que era ¿Qué? Es que hay que tener últimamente un cuidado con toda la gente, tío Jugas limpiamente, cojones Así decía yo que no me había matado el escudo No, además, si es un escudo No se habrá comido nada de impacto Porque con la primera rafa que le he dado se ve que da muy tocado, ¿eh? Me tiran el termite por allí Viene aquí Vale Muy bien Nice thing ¿Por dónde se ha colado? Y era... Ah, era Blackbeard el que se había colado Muy buena Uff Ya habéis visto, digamos, lo que le dura el escudo de Blackbeard ahora O sea, en plan, le pego un par de tiros Y a tomar por saco Bueno, ahora Desde que lo pusieron, vaya Mira, si a Elster, muchachos, recordáis Jugó con nosotros a la partida anterior, ¿vale? Bueno, no sé cuándo subir esta partida Ni cuándo subir la anterior Pero jugamos juntos Pero él jugó nuestro equipo Y ahora ha sido en plan Oh, ninja Le he dicho en plan Wellplay En plan Buena suerte Y juega limpio O algo así le he dicho Así que vamos allá Se ha preocupado En plan de Oh, ninja En la anterior me mataste En plan, en la anterior partida me mataste Porque era mi amigo Y lo maté sin querer Y aquí pues lo habré matado Pero no sé quién era Pero qué asco Seriamente Es que el tío ese iba Sí o sí A hacer el El glitch Porque si no ¿Para qué vas a romper eso ahí? En plan Es absurdo No sé Vale, tiene un dock Vale, está todo Pues nos piramos Otra vez nos ha faltado El tema de Claro, es que nos hemos confundido Cojones Nos ha faltado ahora Un rompedor No me refiero a Sledge Sino más bien un Termite O un Ivana Me lo aspiro Aquí voy a entrar directamente Desde la puerta Porque no tienen Alambres van a tener Cuatro como mucho Y no Como no hay hiela Ni hay trampas ni nada Pues Easy Venga Vamos allá Tengo que mojar el tema De puntería con la pistola Porque el no usarse Pues le chitas Vale Voy a entrar directamente Desde la puerta Uy, es que encima Al correr recto Pues Perfecto Uy, encima Han roto O sea, han lanzado Y ahí Vale Tenemos uno en la puerta No he querido dispararle En plan Apuntando Porque digo Lo mismo Me la pega No he querido No he querido No he querido Y no le he matado Con el cuerpo A cuerpo, tío Qué buena Nice Estamos Creo que arrasando Bastante Estamos un poco Como destrozando un poco La verdad Para que engañarnos Para que engañarnos Estamos arrasando un poco Pero bueno Es lo que hay ¿Has visto como nos ha llegado Y como estaba el tío En plan El Jägger En plan No, por favor No me pegues En plan Por favor No me pegues Te haré caso Soy de tu misma nacionalidad Soy alemán Por favor No me pegues Pudecito Y luego de al pulso Se ha puesto ahí abajo Que casi me la lían Casi me la lían Pero últimamente Como tampoco me fío De las cegadoras estas Porque últimamente ciega Lo que le da gana Tú ciegas Y a lo mejor Te piensas que está cegado Pero en verdad no Vale Vamos a ver Vamos a cerrar dragón Close fire, please Dragón Es importantísimo Joder Este es cero, cero, tú Eso sí Hemos estado muriendo O hemos Bueno Mejor dicho Casi morimos Pero muy, muy De manera muy absurda ¿Eh? One of the four here, please A ver, a ver Uy Ah, estaba en blanco Era cosa mía Voy a hacer un poco de spawnpick Por aquí En plan No sé qué gracia Me ha hecho el El jager, tío En plan Por favor, no me pegues Así que las manos levanta ¿Vienen ahora? No ¿Vienen por traseras? Uy, que fail No se ve que iba a estar Ya para voy Otra vez viene el escudo, tío Mira, la otra vez va a ser cabrón El puto glitch, tío Can si no eres Loco, can si no eres Oh, ¿en serio? Que fail, loco Digo, se le han acabado Las balas Luego digo ¿Pero cómo se le han acabado Las balas Si son 18.000 millones De balas Que tiene eso Qué tonto he sido, tío Que lo bien que lo había hecho En fin Madre mía ¿Pero cómo se pone? Chico, chico Tranquilo, hombre Tranquilo Relax, please No sé cuántas veces habrá quedado Pero bueno, me pasa por listo Podría Podría lucirme Porque en verdad Sí, era muy fácil Como estaba en la esquina Solo era hacer el de preferida Pero como soy así De fragger Ay, Dios mío Si os dais cuenta Iban todos Bueno, todos Había varios con escudo Iban todos Hace la mierda del glitch Qué rosas son, tío Pero bueno Mejor Una ronda más A ver si puedo matar Un pelín más O eso espero Que no me maten de primeras Aunque lo veo complicado Están ahí cargados en trabajo No, en geysas de nuevo Bueno, en geysas O T Como se suele llamar en verdad Vale, jupo Tienen castle Ahí Vale, dos que es el último Has broken The castle 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 door Me tiene que abrir esta puerta Así yo puedo deslusear Porque si me pongo a abrir Con una carga de demolición Me vuelan Me vuelan En chirigota, niño Vamos, vamos, vamos Nada por izquierda Nada por derecha Ventana Limpia Mira, aquí también me vale Perfecto Uff, cierto, cierto Vale, vale Joder, pero cuántas mierdas han puesto, tío Sé que estás ahí Lo sé Justo, ya me han destrozado Por la espalda, tío Mira el capullo este Verá como está habito plantado Sin hacer nada Voy a ir a mí también, loco ¡Ay, la madre que me parió! ¿Pero qué hace, compañero? Pues esto está un poco... Bueno, todavía se puede hacer, eh Uff Lo otro Si lo tienes marcado Bien Vale, hay uno adentro Y otro afuera Que este se está comiendo toda la mierda Go, go Go kill, go kill Nice Outside Door left To left In side Perfecto Tío, es que el... Lo mata, lo mata Tío, es que... Muy buenísima, tío ¿Has visto lo que dura la mierda? Con moción de leco Dura muchísimo, eh Madre mía Pues nada, al final de esta ronda no ha matado a nadie Una herida Así que, leches Pues bueno Ahora sí que sí Sinceramente Espero que les haya gustado Si, así Deben un buen like Suscribiros En el siguiente vídeo Adiós Como me han pillado la espalda, niño Como me han pillado la espalda Ha 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 No, 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 no Gracias por ver el video.